Bienvenidos a un nuevo Hecho en Mendoza, gracias por estar con nosotros este domingo en este espacio donde siempre te mostramos empresas e instituciones destacadas de la provincia en diferentes rubros. Comenzamos como siempre con las mejores motos de Mendoza con Samuel Esteves desde Guaymallén. Bueno, esta semana vamos a arrancar mostrándoles lo que tenemos en moto de turismo. Contamos en estos momentos con una BMW XR1000S del año 2018, tenemos una Yamaha Super Tenere 1200 del año 2017, contamos con una Suzuki Bistron 1000 del año 2018, después tenemos también una BMW GS1200 Adventure del año 2012, contamos también con una BMW GS800F del año 2011, tenemos una BMW GS650 Bicilíndrica del año 2012 y ya contamos con un poco más de turismo, es una Ducati Hiperestrada 821 del año 2016 con 3.700 kilómetros en impecable estado y de ello nos vamos a lo que es en Kawasaki, Kawasaki 0 kilómetros, tenemos Versys 650 con ABS y si no tenemos la Versys 300 también con ABS 0 kilómetros, en Motos Naked hoy contamos con lo que es KTM, KTM 390, Duc, KTM 200 línea nueva con ABS y KTM de la primera generación, Duc 200 también tenemos 0 kilómetros en entrega inmediata. Luego seguimos con lo que es la marca Bajac, en Bajac tenemos Dominar 400 0 kilómetros con ABS, tenemos toda la línea Bajac, Rouser NS200, NS125, NS160, también en Motos Naked contamos con Kawasaki Z400, 0 kilómetros con ABS, tenemos algo en usados, en usados hoy contamos con una Yamaha MT03 del año 2017 en impecable estado, tenemos también una Kawasaki ER6N del año 2011 y bueno después ya nos vamos a algo más grande, en Kawasaki contamos con una Z1000 del año 2011 y nos pasamos algo en pista, en pista hoy contamos con una BMW S1000RR, contamos también con una Yamaha R1 del año 2008 y bueno ya después tenemos una Kawasaki Ninja 650 del año 2018 en lo que es este en Harley, hoy contamos con una Harley Davidson 48, una 1200 del año 2016 con 2000 kilómetros que está en impecable estado y a ella también le sigue una Sporter 883 Iron del año 2016 también con muchos accesorios que la van a ver a continuación en imágenes. Seguimos en Ejército de los Andes 756, esquina Juan Gualberto Godoy de Odorrigo, Guaymallén, el horario que hacemos es de 9 a 17 horas de corrido de lunes a viernes y si no sábados de 9 a 13.30. Nos pueden buscar también en Facebook como Samuel Esteves Motos y Autos o Samuel Esteves. ¡Gracias!